¡Suscríbete al canal! Left Behind, ya sabéis, es un DLC que salió como un año o un poco menos incluso después de la salida del juego, la generación pasada en PS3. Yo, como os he traído la versión remasterizada, pues en este caso ya viene incluido con el juego base. Es un DLC en el que jugaremos con el personaje de Ellie, en el que irá con una amiga suya, de la que se conoce muy poco, no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre. Y que yo voy a compartir, bueno, pues por primera vez, mi primera experiencia, porque no lo he jugado anteriormente. Y me hais, bueno, me ha recomendado y me habéis recomendado a algunos de vosotros también, que está muy bien este DLC, sobre todo a nivel de historia. Así que le tengo muchas ganas, muchas ganas de meterle mano. Bueno, antes de empezar, quería comentaros que, bueno, voy a poner este DLC, que va a ser cortito. Han dicho que dura entre 2 y 3 horas, ¿vale? Lo que viene a suponer 4, 5, 6 capítulos como mucho, a la duración que hacemos nosotros. Será más bien 4 o 5, pero bueno. Y que viene un poco a cubrir el tramo que hay en el canal hasta que el día 15 llegue esa nueva expansión que va a salir para Resident Evil 2 Remake. Que lo hemos traído al canal recientemente y que nos ha encantado. Y que, bueno, pues sale, no sé si sabéis, que sale un DLC con lo que le pasó a alguno de los supervivientes de Raccoon City, como por ejemplo Robert Kendo, la hija de la alcalde de Raccoon City. O el otro protagonista, creo que era un soldado de las Fuerzas Especiales de Umbrella, que no es Hank, ¿eh? No es Hank, es otro. Entonces, pues ese DLC gratuito que va a salir el día 15, que viene a contarnos qué pasó con esos personajes. Pues bueno, como tenemos unos días libres, digo, me parece idóneo meter ahora a Left Behind, que además llevaba tiempo queriendo traerlo al canal. Otra cosa, el tema de los saludos. Lo he comentado varias veces. He decidido ya cortar el tema de los saludos porque esto se ha vuelto un completo caos. Había vídeos en los que me solicitaba ahí 50, 100, 100 y pico saludos. No puedo atender esa demanda. Soy demasiados, entonces se viva un montón de tiempo en mandar saludos. Así que simplemente esta miniserie y todas las que vengan a continuación, la voy a dedicar a aquellos que estáis ahí apoyando el canal con vuestras visitas. Los que habéis sentado a formar parte de mi canal y de mi comunidad, de la cual realmente estoy orgulloso porque hay gente súper maja. Y bueno, pues para todos aquellos que estáis ahí siempre apoyando el canal. Así que nada más, mando un saludo a todos vosotros y vamos a empezar con Left Behind, ¿vale? Que aparece aquí, una historia paralela de The Last of Us. Vale, dice, aviso, se recomienda solo para jugadores que han complementado la historia principal. Os dejaré en la descripción del vídeo, por si habéis llegado recientemente a mi canal y no habéis visto la serie y queréis verla, que nos quedó muy bien, la verdad, es un pedazo de juegazo, una historia increíble. Os voy a dejar el link directo a la lista de reproducción de The Last of Us, aunque bueno, entrando en mi canal en la sección Listas de Reproducción, ahí lo tengo todo bien ordenado, bien colocadito para que podáis acceder a todos los juegos que ya están completamente subidos en el canal. Pues nada más, vamos a empezar con Left Behind, una partida nueva. ¿Quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? Bueno, hace tiempo que no juego, me gustaría tener recordatorio del sistema de control, pues sí, hace tiempo que no jugamos, así que sí, lo jugaremos en normal. Venga, aquí nos va a hacer un guardado y vamos a ver qué ocurre en la introducción. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. ¿No irás a matarme, verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Eh, mire. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda. Vamos, que hay algo. Joder. Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! 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 Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte, ¿vale? Cayus, cuida de él. Estoy aquí, en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? Bueno, pues ya tenemos el control de Ellie. Sí, ahí habéis visto en esta escena que hemos dejado a Joel. Teóricamente está seguro, porque el cierre por lo menos está echado con un candado. Bueno, creo recordar que esta expansión a la historia tiene como dos líneas de tiempo donde se desarrolla. Parece que estamos aquí justo cuando a Joel le hirieron en la universidad, pero luego habrá zonas o recuerdos quizás que vuelvan un poco más atrás. Bueno, voy a ver si me hago con los controles, que llevo tiempo sin jugar. Vamos a buscar. Vale. Con R3, si encendemos la linterna. Vale. Apuntar, disparar, L2, R2. Vale. Y con el botón R1 nos agachamos y afiramos el oído, ya sabéis, para detectar presencias no deseadas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es buscar, imagino, recursos. Vale, parece que por aquí no podemos hacer nada. Nada por aquí. Colorado, Mountain Plaza. Sí, debe ser en un centro comercial esto. Tiene toda la pinta, vamos. Vamos. Vale. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Digo yo que será por aquí, ¿eh? No tengo ningún indicador. Y ya os comento que es la primera vez, bueno, creo que lo he dicho antes, es la primera vez que voy a jugar este... Este DLC. Al mayor... ¿Qué digo al mayor? Al menor signo de ruido, de presencia, de infectados son los chasqueadores. Ya sabéis que los chasqueadores tienen un sonido muy peculiar con el que los reconocemos. Hacen... Algo así parecido. Pues, ya sabéis. Extremamos alertas, ¿eh? Porque los chasqueadores, si nos cogen, nos liquidan, ¿eh? A no ser que tengamos alguna... Algún arma para... A ver. He oído algo por ahí. Ah, no. Es el viento. Pues eso, si no tenemos algún arma con el que defendernos, una daga o algo así, no tenemos nada. Ya lo veis. Totalmente vacíos. Sí, llevo la pistola, llevo... No, solo llevo la pistola. Pero con la pistola no hacemos nada. Mira, por ahí parece que se puede subir y bajar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, bueno, bueno. A ver. Sigamos explorando porque hay que explorar muy bien los escenarios para buscar recursos. Ya sabéis. Como hicimos en la serie principal. Esto lo veo yo muy dejado, muy... Muy abandonado, ¿eh? No veo ni siquiera signos de... Vale, por lo menos tenemos el cuchillo, ¿eh? Mira que no, algo saco. A ver, hay una ventana y hay un cierre. Vale, pero a subir ahí me parece que no... No. Y lo cierre no se puede levantar. El accesor no está operativo tampoco. Vale, yo creo que debe ser por aquí, ¿eh? Eh, eh. ¡Ay, mierda! Eh, eh, eh. ¿Dónde? Creo que era un chasqueador, ¿eh? Lo que he oído. A ver. Ah, no. Está tranquila la cosa. Sí. Mira, ahí brilla algo. Ladrillos, ¿no? Bueno. L3. Farmacia Weston's. Suena prometedor. Sí. A ver, ¿cómo era para coger el objeto? Esas. Vale. Bueno. No veo ninguno, o sea que genial. A ver. Vale. Está esto muy tranquilo, ¿eh? Mira. Ninguno, ¿no? Vale. Nos podemos levantar. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Eso parece. A ver, aquí hay algo más. Nada. Está todo arrasado, ¿eh? En esta farmacia. A ver. Mira, ahí hay algo. Vaya. A ver. A ver. A ver si hay suerte. Nada, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Mira. Vale. Eso era... ¿Qué era eso? Que no me acuerdo. Uf, ya ni me acuerdo, ¿eh? Vamos a ver el edad. Eso era, creo que era aceite, ¿no? Aceite era. Sí. A ver. Mira. Allí detecta algo. La puerta. Vale. No hay nada más, ¿no? No me ha dejado nada más. Vale. Por aquí. Mira. Trapo. No, no. Es una nota. Es una nota. El farmacéutico. A lo mejor lleva algo encima. Vale. Aquí nos está dando... Para empezar una combinación. 35, 30, 31. Vamos a apuntarla. 35, 30, 31. Voy a dejarla libreta a mano, por si hay que apuntar algo más. Muy bien. El farmacéutico. Vale. A ver. Cerrado. Mira, un botiquín. ¿Cómo demonios entró? A ver. Requiere llave. Tenemos que buscar al farmacéutico. Vale. Voy a quitar la luz, por si acaso. Mira, un cajón. ¿Se puede abrir? Tijera. O cuchilla, mejor dicho. Vale. El farmacéutico debería, a lo mejor, llevar encima de la combinación. O buscar... Espérate. Nos han dado una combinación. Buscar... Buscar por aquí quizá una caja fuerte. A ver. Si hubiera algo... Voy a poner la luz. Eso. No. Eso está cerrado todo. Tiene que haber una caja fuerte en algún sitio. Vale. A ver. ¿Qué pasa si sea algo fuera? Vale. Esto está despejado. Muy bien. Aquí tiene que haber algo. Esa combinación que me han dado vale para algo. A ver. Requiere llave. Que no tengo. ¿Vale? Eso lo tengo claro. A ver. Aquí hay un ordenador, pero no tiene corriente. Y por aquí está todo explorado. Vale. Bueno. Es posible que pueda explorar otros locales. Y a lo mejor esa combinación. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Nota de combinación. En la tienda de muñecas del lado. Vale. Pues ya salió donde te busquéis. El farmacéutico puede llevar la llave encima, pero estará transformado. Con lo cual... Ojito. Una tienda de muñecas. Estoy buscando ahora. Princesas americanas. Esta es la tienda. A ver. Ah, mira. Tienen la combinación. Tiene la izquierda, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. A ver. Despacio, ¿eh? Vale. Bueno, acordaros que... Acordaros. A ver. Que él es inmune. Vale. Madre mía, ¿cómo está esto? Vale. Está... Está la cosa tranquila. Madre mía. El hombre hongo. Aquí le tenéis. Joder. Tú eres el farmacéutico, ¿no? No resucites. No resucites. Nada. ¿Dónde estás? Ah, llave. Llave, llave. Vale. ¡Mierda! Quieto, quieto. Bien. Vale. La llave. Farmacia. Allá vamos. A ver. Hay algo aquí. Piensa en mí mientras no estoy. Te echaré de menos, pero no demasiado. Laura. Vale. A ver si hay algo por aquí. Vale, genial. No me puedo creer que el vecino se ponga... Ahora a ver golpes en la... Parece que hasta ahora siempre lo hace, ¿eh? Debe ser que le gusta. Bueno. Espacio. Ay, mierda. Vaya. Vamos a quitar la luz. Vale. Eso no es del juego, ¿eh? Eso es mi vecino que está dando... Golpes. Vale. Mira. Aquí tenemos cositas para coger. Vale. Vale. ¿Puedo...? ¿Cómo era para fabricar? No me acuerdo ya. Aquí. A ver. No puedo fabricar de momento, nada. No tengo nada. Vale. Pues hay que tirar. No recuerdo, no recuerdo si la luz les atraía. Creo que eran ciegos, ¿no? Vale. ¿Dónde está nuestro amigo? Vale, se ha ido por allí. A ver si le puedo distraer. Cuidado, ¿eh? A ver. A ver. Venga. Vete para allá. Ahí. Eso es. Perfecto. En el momento ese nos lo quitamos la identidad. Vale. Aquí no hay nadie, ¿no? Todo tranquilo. Vale. Venga. Utilizamos la llave. Eso, ha ruido para que venga. Vale. No podía ser tan fácil, ¿verdad? Eso es. Venga, vamos a coger cositas por aquí. Nada. Mira. Vale. Eso era pólvora, ¿verdad? Aquí hay un cajón. Mira, trapo. Que me llevo. Otro cajón. Nada. Nada. Nada por aquí. Vale. Y aquí tampoco hay nada. A ver. A ver. Tengo que localizar al chasqueador. Ah, está más. Está muy lejos. Vale. Vale. Helicóptero militar. Para acceder a él, tengo que subir por la escalera y dar todo el ruido. Vale. Quiero ver si esto está cerrado. A ver. Vale. Está cerrado. Que me vea, me va a dar igual. Venga. Por aquí. Demasiada caída. Venga. Por debemos un rodeo. Vale. Por ahí podemos pasar. Antes vamos a mirar por aquí. A ver. ¿Puedes pasar por ahí? Sí. Cuidado. Mierda. Cuidado. Con hacer ruido. Vale. Hay una allí que está un poco moscada. Vale. Vamos por aquí. Vamos a ver. Mira. Trapo, cuchilla. Y eso era polvo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos fabricar algo. Pues todavía no podemos fabricar nada. Vale. Sigamos mirando. A ver. A ver. Se tiene que poder subir por algún lado. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. Vale. Por ahí puedo tirar. Y por aquí salgo ahí. Vale. Por aquí. Del salón. Salón de uñas. Sí. Del típico salón este donde te hacen la manicura y demás. Aquí no habrá cositas interesantes, ¿verdad? No. Mira. Un cadáver. Con... ¿Qué es esto? No hay puntos. Bueno. Al menos puedo usar esto. Vale. Usa... Para seleccionar el botiquín. Mantén pulsado alrededor para usarlo. Vale. A ver. Esta anota. A ver. Es muy larga. No. No. Espérate. Leche. El oficial técnico Larry Coulfield murió con valor esta tarde. Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó. Debieron de ser esporas porque ninguno vio el mordisco. El paciente rompió las correas de sujeción y se abalanzó sobre nuestro piloto. El oficial técnico sin... Brendan. A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial Coulfield se enfrentó al paciente infectado, salvando nuestras vidas. Nos estrellamos en un centro comercial de una zona rural de Colorado. Los únicos sobrevivientes fuimos el soldado Eugene Ellis, el oficial Coulfield y yo. Mientras se enfrentaba al infectado, el oficial Coulfield recibió un mordisco en el cuello. Enseguida nos mostró mordedura y aceptó su destino. Ejecuté el protocolo de infección antes de que el oficial Coulfield se transformara en un infectado. Descanse en paz. Vale. Muy bien, sigamos. Vale, parece que por aquí podemos salir, ¿no? Vale, por ahí puedo bajar. Por aquí. Vale. Parece que está todo tranquilo. Allá vamos. Deprisa. Aquí arriba. Bueno, pues esto es lo que os decía yo de las dos líneas de tiempo. Ahora estamos jugando antes de que Ellie llegue incluso a conocer a Joel. ¿Viste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese estremo. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice. ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Ah. Vale, estoy mirando a ver si hay algún... algún objeto que podemos llevar. Por cierto, ahora mismo no tengo nada. No tengo ni partes ni nada. Ni nada. Vale. Está lloviendo, pero bien. Muy bien, venga. Sigamos. Por cierto, se llama Riley, nuestra amiga. A ver, antes... Si ella nos lleva por ahí, nosotros vamos a mirar por aquí. A ver... Uf. Por aquí. Venga. Vamos bien. ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Riley, son amigos tuyos. Pero tú hablas con ellos. Sí. Supongo. Estoy mirando por si hay algún objeto para coger o... Algún... Algo que pueda coger, vamos. Con lo que interactuar. Algún documento o algo. Pero no, parece que solo podemos seguir a Riley. Pues venga. A ver, por aquí. No. Mira. ¿Has hallado ya la luz? Oh, oh, oh. Lo siento. No pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. No. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy bien. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de tema. Vale. ¡Mierda! ¡Abajo! Vaya. Tío. Lo siento. Últimamente andan a los. Cuidado, está mojado. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli. Eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colección. Se supone que ni siquiera puedo venir a ver. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan bien. Eso es una amiga. Se preocupa por ella, ¿eh? No puedo meterme en problemas yo solita. Sé que este juego, bueno, mejor dicho. Bueno, sí, el juego, la expansión en sí. Tiene bastantes coleccionables, pero por más que miro, nada. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Vale, estamos en un centro comercial. Tú espera y verás. Un dinosaurio, dice. A ver. Si Riley se ha ido para allá, vamos a mirarnos por aquí. Mira. ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo. Cuajay. Hawái. Pues mínimo tienes que tener 900 dólares. Oye, surfe en Los Ángeles. Es verdad. Surfe en Los Ángeles. Venga, sigamos. No sé si es el mismo centro comercial en el que hemos estado antes buscando medicinas. Medicinas. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bah. Bueno. ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? A ver si por aquí hay algo interesante. Por más que estoy mirando, iré buscando por los escenarios nada de nada. Nada, además no se puede entrar en ningún comercio. A ver. A ver, esta pequeña cabaña. A ver qué hay aquí. Hay un cajón. Mira. Una revista. Parece un periódico. Un traguito no viene mal. Solo es un traguito, eh. Vale. A ver. Hay algo más por aquí. Eh. Ahí. Mira. Una mochila, ¿no? Ah, no. Es una silla de caballo. Vale. Puerta cerrada. No. Veo que en toda esta zona lo único que hay que hacer es seguir a Riley. Pero quiero mirar por si acaso. Porque el tema de las conversaciones adicionales creo que también es un coleccionable como tal. A ver. Venga, te sigo. Eso es. Tenemos que entrar por ahí. Riley, ayúdame a levantarlo. Odio arrastrarme. Pienso que nos van a aplastar. Está bien. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Una fogoneta. Me parece bien. Me parece bien. Vale. A ver. A ver. A ver. ¿Por aquí podemos ir? Mira. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. A ver. La virgen. Capulla. Van dos veces hoy. ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos. Tengo la máscara ideal para ti. Riley. Perfecto. Una tienda de disfraces así con una ambientación terrífica, ¿eh? Qué bueno, tío. A ver. Esta de lobo, no me digas. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela. Qué tontería. Sí. Muy chunga. Gruñe. Venga, gruñe, Eli. Vamos a darle caña al gruñido. Eso es. Bien, veamos qué más hay por aquí. Venga, vamos a mirar, a ver. Mira. Un cráneo, ¿no? Quito Nisa, pregúntale algo si te atreves. Vale. ¿Vamos a morir hoy? Nada. Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! A ver. ¿Otra pregunta? Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Lo siento en los huesos, dice. ¿Algo más? Sí. Vamos a seguir haciendo preguntas. Venga. ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? Vale. ¿Otra más? Venga. ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza. ¿Has oído eso? Que recuperaremos nuestras pistolas. Olvídalas, Eli. Olvídalas. Hay más todavía, ¿eh? ¿Algún día Rayleigh dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras. Vaya. Aún hay esperanzas. No. Yo me rindo. El póker para ti. Venga. Sigamos. Está curioso esto. ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Siempre jugarás de las sofás, que es un juegazo. Las posibilidades son mínimas. Vaya. Ya te jodan, calavera. A ver. Más. ¿Me van a salir tetas o qué? Buenísimo, tío. Los espíritus no se pronuncian. Venga, venga. Sigamos. Que esto es muy bueno. ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto. Venga. Ya no hay más. Muy bueno, tío. Muy, muy bueno, tío. ¿Me van a salir tetas o qué? Dice. A ver. Sigamos mirando por aquí. Lápidas. Calabazas. Una pirata. Aquí. ¿Será Ellie alguna vez tan divertida como yo? Bueno, tú también. Venga ya, soy unas diez veces más divertida que tú. Dice, no en esta vida. No lo he dicho yo, fue la calavera pitonisa. Tela. Vale, calavera pitonisa, chúpamela. Joder, con Rayleigh. Muy bonito. Bueno, y aquí tenemos al conde Drácula o un primo suyo. Una vampiresa, una bruja. Bueno, eso no sé qué muy bien. Esqueleto vestido de gala. Un montón de caretas. Coche fúnebre, ¿no? La verdad es que está muy chula esta tienda. A ver qué hay. Esas máscaras molan más. A ver. No me dejas cogerla, no me digas. A ver. O era esta. No, me ha indicado esa, pero parece que no me ha dejado hacer nada. A ver. Nada por aquí. Vale, a ver en el mostrador si hay algo interesante. A ver. Lápidas apuntadas para por aquí. Eso es. Pues no, no hay nada. Mira. ¿Qué es eso? Un bote parece, ¿no? Ah, con ojos. Un tarro con ojos. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Curioso. Yo creo que ya no tenemos nada más por ver aquí, ¿no? A ver. Y no hay salida de la tienda, aparentemente. A ver. Ya está. Pues venga. Lo que nos podemos ir, ¿eh? Si es que me deja. A ver, ¿dónde está Riley? A ver. Venga, venga. Venga, venga. Sí, porque aquí en el atón no hay nada. Tía, mira todas estas cosas. Cárvulas, esqueletos, fantasmas, brujas. La verdad es que está curiosa la tienda esta, ¿eh? Está muy curiosa. Vale. Vale. Pues a ver. ¿Aquí puedo abrir? Sí. Vale. Bueno, por aquí no puedo hacer nada. Tengo una idea. A ver, ¿para dónde vas? ¿Va a tirar el ladrillo? Sí. El rojo es tuyo. El mío, el azul. Tiramos ladrillos. Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierda. Responde una pregunta. Sin sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota. Prepárate. Venga, lanza esto primero. Muy bien. Toma. Venga. Dos. Toma. Eh, ha fallado, ¿no? Ha fallado. Ha fallado. Yo no. Jejeje. Venga. A ver. Si cae ahí. Toma. Venga. Vamos. Yo creo que ya las tengo todas rotas, ¿no? Falta. ¿Qué? Esa de ahí que es el techo, ¿no? Ahí. Toma. Ya está, ¿no? A ver, a ver. Si es que yo creo que ya no quedan, ya han roto todas, ¿no? A no ser que eso sea una luna, que no creo. Porque adelantar está rota ya. A ver. Vamos a calcular. Ahí. No, eso no es luna, claro. A ver. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. Por poco. Ah, claro, que por el otro lado también puedo disparar. Claro que sí. Bueno, pues a la reina del ladrillo. Toma. La reina del ladrillo. Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. Ah, ¿qué le preguntamos? A ver. ¿Por qué me atacaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Ha dicho Marlene algo de mi madre? Eso. Y... ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho. Creo que eran amigas incluso antes de la epidemia. Ah, y dijo que tu madre era enfermera. ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas. ¿Te recuerdan a alguien? Claro. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. Bueno, pues... Parece que Riley quiere que vayamos tras ella. Pero yo veo aquí un buen punto donde dejar nuestro primer capítulo. Así que nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado. A echaros unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, ha llegado Left Behind al canal. No será muy largo, ya os lo digo. Así que en 4 o 5 capitulitos lo ventilamos. Por mi parte nada más. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!